¿Qué tal amigos de Raya de Cal? Bienvenidos a un nuevo video, video resumen del día 9 de los Juegos Olímpicos París 2024. Comenzamos de una vez. Rosa Rodríguez dio una alegría hoy al país al clasificar a la final del lanzamiento de martillo en su prueba clasificatoria. Terminó en el sexto lugar de su hit con más de 71 metros alcanzados en su lanzamiento, lo que le valió clasificar a la gran final de la prueba. Esta final se realizará el 6 de agosto a partir de las 2 de la tarde hora Venezuela. Douglas Gómez no pudo en su prueba de pistola rápida de 25 metros en el tiro deportivo. Terminó en el último lugar lamentablemente, pero ya estar en los Juegos Olímpicos y haber sido subcampeón panamericano es un gran logro para el criollo. En más notas destacadas, Novak Djokovic por fin lo logró. Después de 5 Juegos Olímpicos es el campeón de París 2024. Se colgó el último título que le faltaba a su gran palmarés, la medalla de oro olímpica. Venció en la final a Carlitos Alcaraz por doble 7-6 y ahora Djokovic está solo en el Olimpo del tenis. Era el gran título que le faltaba a Novak para completar una carrera histórica con Grand Slams, con Master 1000, con ATP Finals, con Copa Davis y ahora la medalla de oro que le faltaba. La coronó y Djokovic ya puede retirarse mañana y va a ser el mejor tenista de todos los tiempos. En los 100 metros planos la prueba reina del atletismo masculino se la llevó Noah Lyles y la particularidad de esta carrera es que dicen que probablemente pudo haber sido la mejor carrera de todos los tiempos porque todos los competidores hicieron un tiempo menor a 10 segundos y es la primera vez que esto sucedió. Noah Lyles se alzó con el triunfo con un tiempo de 9 segundos, 784 milésimas, venciendo en el segundo lugar a Kishine Thompson, quien tuvo un tiempo de 9 segundos, 789 milésimas. El bronce fue para Fred Kerley, también de los Estados Unidos. De Estados Unidos, oro con Lyles, bronce con Ferley y Jamaica La Plata con Thompson. Una carrera electrizante que va a quedar grabada en los libros del atletismo por lo cerradito que fue y por bueno la emoción y el photo finish que nos dejó esta carrera. El dato demoledor de esta prueba es que el que terminó en el último lugar hizo 9 segundos con 91 milésimas y Carl Lewis se alzó con el oro en 1988 haciendo 9 segundos con 92, 9.92. Es increíble que el último lugar haya sido más rápido que Carl Lewis en el 88. Eso habla de la evolución del atletismo. Para cerrar este video resumen comentamos el calendario de los venezolanos mañana 5 de agosto. Robelis Peinado estará en su prueba clasificatoria del salto con Pértiga a partir de las 4 y 40 de la mañana hora Venezuela. Luis Larrazábal estará en el salto individual de la equitación a partir de las 8 de la mañana y a partir de las 9 de la mañana comienza la lucha en lucha grecorromana Raiver Rodríguez y en lucha libre Soleimi Caravaggio. Eso será a partir de las 9 de la mañana. Y para cerrar la cereza del pastel Jocelyn Brea con su gran final a partir de las 3 y 15 de la tarde. La gran final de los 5000 metros. Esperanza de medallas para Venezuela. Probablemente ahí estará Jocelyn Brea representando al tricolor patrio y tal vez buscando su primera medalla lo cual sería histórico. Hasta aquí este resumen. Si te gustó comenta, dale like y suscríbete. Aquí está la barra para que lo hagas ya ya ya. Es gratis. Nos vemos en el próximo video.